Como diría el barrio, como diría Aitana y como diría Rulana, que significa mucho para mí haber llegado a la final por el público. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa con vuestro apoyo. Yo ya os considero mis amigos y creo que gracias a lo que vosotros me estáis dando, puedo llegar a cumplir mi sueño, dejar mi otro curro y convertir este hobby en mi trabajo. Pero en ese proceso y teniendo en cuenta cómo funciona este sector, creo que puedo ganarme muchos enemigos por el camino. De hecho, ya tengo una enemiga pública, Marta Riesco. Y es que en la rueda de prensa, de ni que fuéramos, la tía me robó mi potota. Pero vamos, que es que entré al programa y todo para contarlo. Sergio Macías, tú estuviste ayer en la fiesta. Yo me lo pasé genial, pero me doy cuenta de que me regalaron una potota y mi potota ya no está. Me ha hablado una persona y me ha dicho, la ladrona de tu potota es Marta Riesco. Devuélveme mi potota. Es verdad que robé una potota y te pido perdón. Y si me dicen dónde se compra potota, me comprometo a comprarte una. A estas alturas puede que piense, qué coño es una potota. Tranquilo que se viene elección de cultura popular. Carmen Borrego, la hermana de Terelu, tiene un mote que es la cotota. Pues un día en Socialite se equivocaron en el rotulito de abajo y le pusieron potota. Ya esta gente con el cachondeo se la han dejado de moto oficial y en la rueda de prensa nos regalaron a todos un juguete que era una patata, como una potota. Una mini Carmen Borrego. Y es que aquí yo, a mí el mío me encantaba. Entonces dije, la voy a llamar por teléfono y le voy a pedir explicación. Hola, Marta. ¿Quién es? Soy Sergio de Podimol, que te llevó el currículum y le robaste la potota. Ostras, perdóname por lo de la potota. Es que te iba a decir si me la vas a devolver ya. Que la potota no te la puede devolver. Sobrina de mi novio no me la devuelve. He intentado buscar otras, pero es que no, no la hay como la potota es plaza y ya no la hay. No sé cómo puedo hacer para que no estés disgustado. Si quieres, te puedes venir al programa un día. Ah, que vuelves con Me Falta Calle. Que sí que vuelvo. Pero bueno, enhorabuena. ¿Tú quieres venir a inaugurarlo y ser la primera? Por supuesto, cuenta conmigo, me encantaría, ya que te robé la potota. No te voy a robar esta oportunidad de ir como primera invitada. Como agradecimiento decidí regalarle una potota personalizada. Efectivamente, me robó y le voy a hacer un regalo. Lo de Me Falta Calle no es un personaje, es que soy tonto. He venido a comprarle una potota a Marta Riesco y se la vamos a personalizar, porque mira, ella y yo enemigos no vamos a ser después de que venga mi programa. Ya, a pensar. No te vayas tú a creer que fue tarea fácil, que la dichosa potota estaba agotada en todos lados. Bueno, no hay pototaki. Y en el corte inglés se habrá señor potato. Carmen Borrego ha hecho un equipo de conspiración contra el señor potato. No hay señor potato, no hay señora potato, no hay familia potato. Pero, donde sí hay, se en Wallapop, una pequeña familia potato. 5 euros, es baratísimo. El pelo, 100% en Marta. Marta lo tiene más largo, pero vamos a echarle imaginación. Esto le pongo yo, un oso, una nariz y una boca de Marta Riesco, un pequeño micrófono de Canal Quiki. Riesco potota. Tenemos aquí. Estamos ante un acontecimiento. Nos vamos a por la potota de Wallapop. ¿Qué tal? Yo ves que es como el que no hacía un abrigo rojo de patilla roja. Total. Esto lo maquedo yo un poco y luce 100% Marta Riesco. Bueno, la pantalla está un poco sucia, pero aquí estoy recortando de manera precaria a Marta Riesco. Ahora toca jugar al tata. ¿Sabéis qué de chico tuve en el colegio, en la asignatura de plástica? Un amarillo. Las notas en mi colegio, en cuatro años. Iban como un semáforo, rojo, verde, amarillo. Rojo es que eras un tanutrio, verde es que eras el puto amo y amarillo estabas ahí como a medio gas. Y me pusieron un amarillo en recortar y pegar. Y yo no he hecho otra cosa en mi vida que recortar y pegar si he estudiado publicidad. Ella es perfecta. No os imagináis lo nervioso que estoy por volver a grabar. Me ha costado dormir esta noche, te lo juro. Siento como un síndrome del impostor. Digo, ¿y si solo va a gustar la de Víctor Sandoval y los demás no gusta a nadie? Mira, al final, muchas veces, uno es su propio peor enemigo, porque el autosaboteo que nos hacemos, picha, no es necesario. ¿Qué me habla? Su micro de canal Wiki. Hola chicos, y bienvenidos a este Wiki reportaje. Un chupachú en la cabeza. El mundo merece conocer a la riescopotota. ¡Tarán! A pesar de que tenía los nervios a flor de piel, tocaba prepararse para ir al estudio. Guay, la plancha no nos vamos a fijar, pero lo guapo que yo me he puesto para ese episodio. Eso sí, me he bronceado igual una mijita de más. El banco, los pósteres del nuevo set. Y se hizo la luz. Y las riescopototas ya estaban listos. Y yo, bueno, yo a lo mío. Se empieza a las dos y media. ¿Quién está más nerviosa, la realizadora o yo? Sergio. ¿Tú no estás nerviosa, hija de puta? A pesar de ello, decidí que a cinco minutos de empezar la temporada, era el momento perfecto para cambiar toda la iluminación del plató. Aquí estoy yo, fingiendo que comprendo algo de lo que dice Miguel. Y ahora, sí que sí, aquí tenéis. Me falta calle, con los enemigos, con Marta Riesco. Si quieres disfrutar del programa completo, lo tienes ya disponible en la app de Podimos. Te dejo más info en la cajita de descripción y un código SHH para tenerte unos cuantos días gratis. Gracias. 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 Gracias.